The Wild Project La víctima, no podemos saber el apellido por desgracia Andrew B Profesor de inglés de 35 tacos Que acusó a su ex compañero de piso Es que esto es surrealista De haberle cortado el miembro Se desdice de repente Y dice que ha sido el mismo que se lo cortó ¿Pero mientras dormía o algo? No, no, apuesta Según la denuncia, el acusado que tiene 31 años Aaron Jones De Jonás, que este si que está El nombre completo No, 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 Aaron Jones es el mismo nombre O sea, luego ponía JP punto Y P punto Andrew B es Aaron Jones No, no, el acusado No es del apellido, el Jonás Es nombre con dos nombres En Estados Unidos tienen dos nombres Pero si esto ha pasado en España ¿Andrew B es de España? Esta noticia es un chico de España Y el chico este inglés Ahora está en Inglaterra Oh my god Esto, el corte ¿Dónde ha sido? ¿Sabes de dónde ha sido España? No está puesto aquí No No, no Por eso pensaba que en Estados Unidos No, no, es de aquí en España Pues ojo, eh Atención que viene, que viene Estas noticias viralillas Que son más de chiste Bueno, yo seguro Pasan más las noticias De chiste ¿Eh? No, ya, ya Bueno, es chiste Es chiste si lo ves de lejos Claro, son noticias muy chorras Para comentar, hacer un poco de broma Bueno, Aaron Jones, ¿vale? Que es la otra parte Está en la cárcel, claro Por amenazas, vejaciones, malos tratos y lesiones a su madre Está claro que un santo no es, ¿no? Y a su hermano Tiene dos condenas más aún Una por violencia de género en 2011 Y otra por maltrato familiar en 2017, ¿vale? Los policías Que se encargaron de la investigación Afirman Y claro, la policía no miente En teoría, la policía lo que dice es tal cual Que el acusado El Aaron Le propuso 200 euros Si le cortaba el pene y lo grababan Y en función de las visualizaciones del vídeo Si se hacía viral Podía llegar a 2.500 euros O sea, esto es como un lío Que no sabes quién dice la verdad Porque por una parte En teoría hay un pavo, ¿vale? Que está en la cárcel ahora Que le dijo al otro Oye, si te corto la polla Hablando claro Te corto el pichurrón Si esto tiene éxito Que no sé dónde coño lo pondrían Dime qué página va a aceptar una polla cortada Dime qué página Porque YouTube Metes un dedo meñique Deep Web Ah, amigo Es el único sitio Porque X vídeos y estas cosas No les molan las pene cortados Tú ves un penis ahí Entonces podría llegar a 2.500 Pero es que lo que no entiendo Es porque Andrew B dice ahora Que lo ha hecho el mismo Pero el mínimo cuando era El mínimo que iba a pagar 200 Yo creo que lo dice Porque está cagado Sí Yo creo que Pero cortarte la polla Presuntamente Cuidado Vale, hazme hacer una pregunta Mucha tensión ahora Ni por un millón de euros No, no sabes lo que te va a preguntar Te va a preguntar Si crees que el Barça ganará a Liga Tamayo Es muy seria esta pregunta Y quiero absolutamente tu verdad Que te lo pienses bien Y que contestes con el corazón Estoy emocionando casi, eh Sí, sí Tamayo ¿Por cuánto dinero te cortarías la pichurra? Hostia, es que no sé No tengo esa necesidad Es que estamos en lo de siempre Si tuviera necesidad Tamayo Me pones en la situación De mis padres enfermos Tengo 3 millones de dólares ¿Querías decir? Que me queman ¿Para qué quiero yo 3 millones de dólares? Si yo no quiero dinero Ya te lo cuento yo Muchas cosas, eh 3 millones Yo, si mis padres enfermos Mis abuelos también y tal Y solo puedo pagarlo todo Cortándome la polla Para que luego Tú me des el dinero Te digo, bueno Pues vamos allá Uff A ver, eso Joder Salvar toda tu familia Por una polla Sí, pero es que es una polla Es tu polla Pero ya luego con cirugía Vamos viendo Tienes 3 millones Sí, bueno Esto no sé si La discugía Luego hay palo, eh Bueno Josebas No, no Tengo mucho money Por nada Por nada Si te dieran 15 millones de euros Primero yo Ya no soy avaricioso Como todos los youtubers O sea, yo Yo con un millón de euros Ya, ¿pa' qué quieres más? Pero, pero no Ni loco Pero ni loco, eh Ni loco Si fuera para salvar a tus padres Bueno Esto es manipulación total No, no No, no Ya te lo cuento No Primero no va a pasar Hombre, claro que no Papayas, un beso No va a pasar esto Pero, hombre Y si estáis Para erradicar el coronavirus No hay coronavirus en el mundo Vuelves a ser profesor No me corto ni una uña No, pues me hago negacionista No, yo también creo que No, yo sí para salvar a mi gente Eso sí, mira tío Prefiero ser eunuco Ya lo solucionarás ¿Cómo? Y nunca más Claro, para salvar Hombre, yo a mi gente Lo más agradable Te cortarías la pichurrina Por mis padres A ver, a mi que me digas Te cortas la No, que sí, que sí Los dedos Una mano No sé Bueno, pues no tendrás nunca más sexo Bueno, pero la idea Hay otras formas de sexo Pero estarás vivo No, pero si no tienes genitales Vivo, vivo muerto Por dentro Muerto en vida Si no tienes genitales Eh O sea, no habrá coito Pero habrá otros tipos de sexo Y la idea es que luego Poder conciencia No, no Tú te estás haciendo la película Que no, que no Que si te la cortas Y la tiras a la basura Eso no se No se reengancha, eh O sea que Bueno, ahí el punto G Sí, pero sí Vale, pero Pero sin Sin Bueno, claro Es titola No sé si también incluye los huevos Claro, yo no sé ¿Y qué interés tienen los huevos? Para mí ninguno, eh Para mí ninguno O sea Me corto los huevos Por un millón de euros No Y por cien mil euros Porque los huevos hacen la testosterona ¿Pero qué quieres tú? Y tiene Y es una hormona muy importante Este vídeo no lo vas a poder monetizar No, no Nuevo vídeo en el rincón de Georgia ¿Por cuánto dinero os cortáis la polla?